Vengo de monte quemado Me enredé con una prenda pensando que me quería Pero tuve un desengaño porque la ingrata mentía Allá en mi pago se alegran cuando suena una guitarra Los paisanos se acomodan pues andan buscando paga Cantando esta chacarera golpeando un bombo legüero Se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero ¡A la que falta! Arrímate a mi desvelos que yo te sigo esperando Piel y firme, mi cariño, no lo tengas engañando Y si tengo alguna pena son las cuerdas quejumbrosas Pero que alegres que suenan si canto a mi buena moza Cuando entono algunas coplas para cantar chacarera Un mocito enamorado sale a buscar compañera Cantando esta chacarera golpeando un bombo legüero Se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!